bien hoy toca el turno a In My Life de The Beatles y bueno la canción está súper súper padre este bueno el solo lo voy a hacer básico para que lo puedan sacar más rápido y después subiré el solo ya más complicado ok sinceramente estoy batallando un poquito en el solo en las partes de la mano izquierda porque tiene unos adornos así muy es de mucha sincronización ok y aquí lo voy a hacer básico ok para que se lo aprendan y pues esta canción está muy padre y muchísimas gracias a todos los nuevos suscriptores que están haciendo grande el canal poco a poco irá creciendo este espero más peticiones de su parte y una disculpa a los que me han pedido y no he subido no he tenido mucho tiempo este lo que pasa es que mi trabajo tiene un horario pues está aceptable pero cuando es de tarde pues nada más tengo tiempo en las mañanas y se va muy rápido la mañana ok y ahorita estoy de día así que pues trataré cada día subir un vídeo ok vamos a comenzar con la introducción que es una guitarra eléctrica bueno la vamos la van a tocar en el piano si ustedes gustan o en la guitarra en la guitarra bueno vamos a comenzar con un la mayor en la mano izquierda pueden hacerlo así o nada más tocar el la en la nada más lo tocan y seguidamente van a tocar un y van a retornar otra vez a la y otra vez mi ok eso sería lo de la mano izquierda ahora la mano derecha y va a ser la musiquita que va a ser esta esa musiquita se va a repetir dos veces ok esa sería la primera y se va a repetir otra vez es fácil van a tocar así es así perdón es así ok ahí va otra vez ok esa sería la musiquita ok sería entonces sería así ok bueno ahora entraremos al verso directamente con los siguientes acordes sería así ok eso sería el círculo del verso que en la segunda parte de la canción también sería lo mismo ok ok bueno vamos a comenzar con un la mayor después un mi mayor ok seguidamente de un este mi mayor es rápido ok después sigue un sería la sería un sería un este fa sostenido menor pero le vamos a añadir este 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 mi pero bueno en pocas palabras sería un la mayor con bajo fa sostenido ok la mayor con bajo fa sostenido ok y ese bajo no van a recorrer a sol ok así ok sería ok para que haya este efecto como es un remate ok sería así la mayor con bajo en sol ok ese lado se mueve entonces quedaría así la parte que sigue es esta y se vuelve a repetir el círculo otra vez, ok entonces en esa parte sería es lo que me gusta de esta canción cae en re después ese re mayor lo convertimos en re menor ok, es un re menor de paso y caemos en la mayor otra vez, ok, me gusta como está ese efecto, entonces es re mayor re menor y la mayor se vuelve a repetir ahora vamos a lo que viene siendo el bueno vamos a lo que viene siendo como el precoro y se vuelve a bueno, eso sería así en el coro entonces y vuelve a entrar la guitarra ok voy a entrar la guitarra bien, entonces esa parte quedaría así ok vamos a tocar fa sostenido menor ok después re mayor después sol y la mayor ok entonces esa parte que acabé de explicar sería así segunda parte otra vez fa sostenido menor si mayor si mayor si mayor después re mayor y volvemos a la mayor ok entonces quedaría así ok ahora viene el solo ok voy a saltar hasta el solo porque se vuelve a repetir lo mismo se vuelve a repetir cuando toca la guitarra eléctrica la introducción y se vuelve a repetir todo y ya la segunda parte entra el solo bueno el solo sería de esta manera ok bueno este sería así fácil la mano izquierda vamos a llevar el círculo como como el verso ok vamos a tocar re vamos a tocar la mi fa sostenido después fa sostenido la re y la ok esos serían los bajeos que vamos a llevar es como el círculo del verso ok van a ser los mismos acordes no hay mucha variación bueno en la mano derecha vamos a hacer lo siguiente la voy a hacer de corrido tres veces para que no haya mucho pierdo ok ahí va perdones ahí va o o no Gracias por ver el video. Ok, ahí va otra vez. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ok, va por última vez la primera parte, porque son dos partes, ok? Lo estoy dividiendo en dos partes. Ahí va otra vez. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Un poquito más rápido. Y ahora va la segunda parte. La segunda parte sería así. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir una partecita de la primera parte. Ahí va otra vez. Hasta ahí. Y aquí, aquí terminaría. Ok? Me gusta este ejercicio. Es un buen ejercicio. Para... Es como si estuvieran haciendo... La escala del acorde, ok? Entonces, terminamos aquí con esto. Ok? Ahí va lento. Aquí deben de hacer este adorno. Es muy rápido. Nada más juegan un poquito con estas dos notas. Sería... Es... Ahí va otra vez. Es... Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Ahí va otra vez. Entonces, quedaría así el solo completo. Ahí va otra vez. Ok, ahora con el bajeo sería así. Ok, y bueno pues hasta aquí el tutorial, espero que les haya gustado y nos vemos hasta el próximo video.